Señoras y señores, recibido así por su público, está el Celeste en la cancha. ¡Qué maravilla! ¡Qué recibimiento! Villa Fox está de fiesta, ahí está el Celeste en la cancha. ¡Viva! ¡Un marco impresionante! ¡Años que no veíamos este espectáculo! ¡Es una fiesta Villa Fox! ¡Estamos a minutitos nada más de vivir una nueva edición del Clásico entre Zárate y Campana! ¡El Clásico entre el Celeste y el Violeta! ¡Mirá, mirá qué locura que hay en Zárate! ¡En un ratito juegan el Cadu y el Viola! Sigue el aliento del público de Defensores Unidos, las tribunas de Justa Lima, la que está detrás del arco, la que da las casas mediterráneas. Del otro lado de Sáenz Peña también, claro, la gente grita en los cuatro costados, todos gritan por el Celeste, todos esperan la victoria del equipo Zárate y en un ratito nada más, juegan el Cadu y el Alviné en Tablón Celeste en Canal Local.